Un país donde te esquilman, donde sufructúan de tu trabajo y te despojan de algo que te pertenece, como les sucedió a O'Higgins de Rancagua. Pero no lo puedes decir, ¿por qué no lo puedes decir? Porque eres un cobarde y tienes miedo a que te quiten, y tienes miedo a que te insulten, y tienes miedo a que te amenacen. Yo no le tengo miedo a nadie, ni siquiera ni a cuatro varazos, porque soy de verdad fuera de genial. Soñar es gratis, Marco. Entonces tú puedes hacerlo. Y ese soñar que es gratis no puede venir un tipo neurótico. Arrugador. Y a mí yo no me vengo aquí con la gran campaña de la U de la Copa Sudamericana, que es la gran campaña del torneo de apertura. No, yo no quiero disfrazar la cuestión si yo no soy así. Yo no le digo, oye, que eres linda, que eres preciosa, que eres después, pero no me gusta ir. O sea, no, yo no disfrazo la cuestión. Pasó la Copa Sudamericana, pasó el torneo de... Pasó. Yo no tengo ningún recorte mío guardado. Ninguno. Y no me interesa. Y no soy de los que andan poniendo fotos mías en mi casa. No sé si hay fotos mías. Ni siquiera eso. No me interesa. O sea, en el partido ponen un tipo absolutamente con disposición en contra de O'Higgins Arrancagua o en contra del adversario que le tocara jugar en contra de la U porque es de la U. que no tiene idea de lo que es la objetividad, que no tiene idea de lo que es la corrección, que no tiene idea de qué es juez, que no tiene idea de lo que es matar sueños, que no tiene idea de lo que es dejar una ciudad entera llorando. Pero está la verdad, que son las imágenes. Los hechos objetivos, claro. ¿Cierto? Está la verdad, que son las imágenes. Y este personaje, que el día de hoy dice me equivoqué, con eso arregla... No, evidentemente no. ...la pena de todo el mundo. No. La pena de todo el mundo. Porque de todo el mundo de O'Higgins, de Arrancagua, de una ciudad. De una ciudad que en estos instantes está llorando. De un grupo de muchachos jóvenes que yo ni siquiera los conozco. Oces es un hombre que habitualmente cuando arbitra la uno pierde. Por A, B o C no pierde. Entonces el agente O'Higgins dijo, por favor cámbienme el árbitro. Pero todo esto viene de más arriba. Aquí hay un comité que decide y determina los destinos de arbitraje chileno. Y lo ha hecho en los últimos 20 años. Y cuando un organismo está entronizado en el poder en 20 años, durante 20 años, yo empiezo a sospechar. No sospecho de que haya arreglín y que haya plata de por medio. No. Sospecho de su capacidad de discernimiento para tomar determinadas decisiones. Y ahí es donde a mí se me confunde la capacidad de un comité de árbitro que tiene que designar a los mejores para determinados partidos. Partidos claves y la responsabilidad que tiene el árbitro al momento de asumirla. Y Oces se equivocó rotundamente al dirigir el partido entre la B y O'Higgins. No, pues si a Oces lo mandan a dirigir. Por eso, pero le quedó como Poncho el partido. Porque me bien pueden designar y puedo hacerlo sensacional. El mediocre y el malo jamás va a pensar que le va a quedar como Poncho. Él es un tipo que intenta manejar... Cállate, Piña. Que intenta manejar... Que intenta manejar un partido y no sabe manejarlo. Cuando un árbitro te llena de tarjetas a un equipo... ¡Bah! 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 Pierde el otro equipo. Eso está premeditado. Con alevosía. Que viene desde la casa. Y viene quizás de dónde. Para que no parezca de que yo estoy tirando. Para un lado, voy a llenar de tarjeta un equipo, pero después lo voy a liquidar. ¿Te vistes cuenta que Oces... ¡Tá, tá, tá! Como a tres o cuatro de un solo suácate... De la U. De la U, ¿por qué? Decía, ah, ¿viste? ¿Viste que no tira para el lado de la U? Y después expulsó solamente a uno que pegó un charchazo. Que era imposible no expulsarlo. Pero expulsó al otro que no hizo nada. Ven. Hizo... El otro que entró en defensa de su compañero. Que hizo una cuestión como el cago que le hace a Milton. ¡Ah! Así. Fue una cosa así. Nunca te olvides. El árbitro que muestra tarjeta, que muestra tarjeta, que muestra tarjeta, es... Después perjudica al otro equipo. Con un penal, con un tiro libre, ahí en la raya, en algún momento, con alguna cosita. Oces no es un buen árbitro. Y nunca lo ha sido. Hasta el momento no ha dado pruebas de suficiencia de ser un buen árbitro. ¿Bajo qué criterio, entonces, el comité... No, no, no. Marco, pero perdóname. En estos momentos tú estás hablando si es bueno, más o menos, o malo. ¿Ya? Y te estás escapando a cómo perjudicó Higgins. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. El problema de Oces, y este problema que nosotros lo detectamos, no estando al lado de él. No estando dentro de un campo de juego. Es precisamente un tipo que no tiene, no tiene su inteligencia emocional acorde con la exigencia, Eduardo. Un tipo que se va a negro. Es un tipo que no tiene... Esa es la gran chiva, que te vaya a negro, güey. ¿Cuántos dicen que se van a negro, güey? Es que, ¿sabes qué? Yo no me atrevería... ¿No habéis visto un chofer de San Santiago que diga cuando choca con un poste con 50 pasajeros? Es que me fui a negro. Es que a lo mejor no lo sé. No lo sé las situaciones particulares. Nunca, nunca he visto un chofer. ¿Tú crees que en este caso... El tipo está ahí, está ahí, compadre, ahí, cuando Marino se tira un piquero. Él perjudicó a Higgins de Rancagua, perjudicó a Higgins de Rancagua con una expulsión y un penal. Él no lo perjudicó a Higgins porque cobró más falta, porque un supuesto opzai, que fue o no fue opzai. Él sencillamente lo reventó. Y yo esa cuestión con lo que amo el fútbol, con lo que amo el fútbol, no lo acepto por ningún motivo. Y el día de mañana a lo mejor defiendo al equipo que salió ganador con esto, también igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo designan este tipo de árbitros? ¿Por qué la son? No, tú no me estás entendiendo. Es que, Eduardo, déjame terminar la idea. Tú estás diciendo súper... Déjame terminar la idea. Súper bueno. Es que es bueno o que es mal árbitro. ¡No! ¿Qué pasa con él? Sació y le quitó la copa a Higgins de Rancagua y así se habla. Eduardo. Los tíos van a mantener toda la vida de trabajo. Ok, yo te estoy dando... Analiza tú los tipos de televisión, analiza tú los tipos, todos estos tipos que escriben, ya. Hay uno que se ganó el Premio Nacional de Periodismo. Sí, pero ese premio... Que no es Felipe Bianchi. Y usufructuó del Ministerio del Deporte. Así es. Usufructuó. Así fue. Y el señor Salah tuvo que ir a declarar al Congreso. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y se ganó el Premio Nacional de Periodismo. ¿Sí o no? Sí, está bien. Entonces... Es que yo estoy poniendo lo de otro... No tibio, no tibio. A mí no me interesa que Oce... No me interesa que vaya al Mundial. Me da lo mismo. Vea lo mismo que se me Oce, que se me no se... Pero ¿cómo? Que sea un pariente mío. Me da lo mismo. Es que yo no estoy... Yo no... Aquí hay un sueño de una ciudad, compadre. Sí. Hay un sueño de un equipo de fútbol. Hay un sueño de un cuerpo dirigencial. Mira. Los dueños son los ahumorf. ¿Sí o no? La familia de humor. Sí. Tú tuviste la mala suerte, o sea, la mala ocurrencia de presentármelo. Sí, eso ya lo conversamos en el programa anterior. Ya. No, pero déjame. Sí. Yo fui a comer, almorzar. Me invitaron a almorzar. Se lo recuerdo. ¿Tenía de humor? Sí. No, tú no estabas ahí. Ah, cuando fuiste... Ya. Vale. Todos los tres. Yo lo único que recibí del padre fueron improperios. Yo todo el rato en el almuerzo recibí improperios. Pero como yo tengo categoría y tengo clase, no respondí. Y en estos momentos, mira lo que es la vida. Le estoy defendiendo a su club. Así soy yo, compadre. Soy de verdad. Sí lo hace una crítica a San Paoli. Porque futbolísticamente, tú no le puedes criticar a una persona que ha llenado de éxito al fútbol chileno. Porque en realidad lo ha llenado de éxito con la U. ¿Ya? Aunque este título es inmerecido. Y el que no le gusta, no le gusta nomás. Así soy yo. Y estoy re preocupado, vamos a tomar dos rabos chilo hoy día en la noche. O sea, y voy a ir a la clínica putaendo después. Con Marco. Si queréis escuchar puras cosas bonitas, escucha Carcuro. Si queréis escuchar a alguien que lo único que quiere es mantener su puesto y tener cada día más programas, escucha Chapacase, po' güey. Si Huatón tiene todo tipo de programas. Pero tienen todos un común denominador. Tibios. Pencas. Por eso me quise resaltarlo. San Paoli llegó a Chile usted por los Higgins de Arrancagua. ¿Qué tiene que ver en los lugares que yo he trabajado? Todos mis jefes, todos, sin excepción, los que me han echado, guardan un gran recuerdo mío hasta el día de hoy y me invitan a almorzar. Porque hay que ser agradecidos los hombres y los dioses que le dieron a uno algo en la vida. Y usted no puede estar en el estado fuera de todo lo normal el día de ayer casi con burla hacia su equipo que lo trajo y lo sacó a lo mejor hasta del hambre. Es inmerecido. Es inmerecido. Todo fue inmerecido para O'Higgins.